hola 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 muy buenas noches muy buenas noches a todos y todas bienvenidos a mi canal de youtube rituales curaciones y secretos mágicos yo soy luis mi teléfono de contacto es el whatsapp de empresa más 34 6 40 30 23 23 tengo otro canal que rituales de magia blanca para ti donde soy cindra dark y otro espacio en youtube los tres son en youtube rituales de magia luis a todos tenemos velas todos leemos trabajamos hacemos lo encendemos pedimos oramos con una velita yo te voy a hacer un vídeo muy rápido para que lo puedas entender esta es la base de la vela y esta es la punta de la vela la mecha se suele poner de pie así verdad si yo quiero atraer algo si yo quiero que le venga la prosperidad algo si yo quiero que alguien venga quiero atraer lo quiero desearle quiero que le lleguen mis buenos deseos a alguien escribo de la mecha hacia aquí hacia la base en la fecha hacia la base por ejemplo yo me llamo luis y tallo escribo mi nombre con lapicero con cuchillo con tijera mi nombre de la mecha a la base si yo quiero que alguien se vaya quiero alejar quiero que todos los trabajos que haga de alejamiento separación vaya mal a alguien tengo que escribir de la base a la mecha por ejemplo pedro queremos desearle el mal a un tal pedro esto es ficticio con lapicero tijera cuchillo con lo que tú quieras y puedas tallar tallar en las para no dibujar si yo quiero desear mal a alguien si yo quiero que pierde el trabajo que le vaya mal que se separe la novia escribo de la base hacia la punta si yo quiero todo lo bueno pues es de la punta hacia la base de la punta hacia la base empieza a escribir nosotros escribimos de izquierda a derecha verdad solo los árabes escriben de derecha a izquierda bien como esto ha sido ficticio porque les voy a enseñar ahora poniendo en disposición de todos y todas quienes quieran entendieron no todo lo bueno de la mecha hacia abajo por eso aquí puse mi nombre luis l y ese luis si yo quiero lo malo de aquí hacia la mecha mi nombre es luis más 34 6 40 30 23 23 recordar que es un teléfono whatsapp y es un whatsapp de empresa entonces tú escribes y automáticamente te va a saltar mensajes previamente escritos bendiciones a todos y todas denle me gusta a mis vídeos miren mis vídeos tengo vídeos que han llegado a 12 millones 13 millones 5 millones 4 millones 9 millones de visitas porque fue uno de los primeros que empezó a visualizar sus trabajos a enseñar cómo podemos hacer en casa este tipo de trabajos bendiciones a todos y todas y nos vemos en el canal rituales de magia blanca para ti donde suelo tirar las cartas rituales de magia blanca para ti en youtube sin radar ok bendiciones y nos vemos en el canal